Nosotros somos el dúo caña con ruda. Bueno, mi compañero hace la primer guitarra y voz, Pablo Vargas, y yo, Juan Ríos, en guitarra y voz también. Vamos a hacer un chamamé que se llama Tradiciones de mi Tierra y es de Daniel Poppe. Con un cocido quemado y torta parrilla o un pecho bien charqueado y maniobra frita desayunan en mi pueblo y andejo estero a la mañanita. A la hora de comer siempre es a buen tiempo y hay un catre preparado pa'l forastero. Sobre el cántaro hay un jarro, Jesús lo pide en el Evangelio. Tradiciones de mi Tierra con puro sentir pueblero que a nadie le envidia nada y menos al extranjero. Por eso no me avergüenza llevar el olor que llevo porque no hay nada en el mundo que huela como mi pueblo. Al compadre y al amigo se lo respeta y las madres a sus hijos se lo enseñan. La esperanza se demuestra con un profundo sentir de fiesta. La memoria del discurso siempre presente el Santora lo acompaña a su convidente y al llamado de la patria no se le arruga se dice presente. Tradiciones de mi Tierra con puro sentir pueblero que a nadie le envidia nada y menos al extranjero por eso no me avergüenza llevar el olor que llevo porque no hay nada en el mundo que huela como mi pueblo.